Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo dos pedazos de noticias. La primera, fijaos en esta foto. Alemán con Tebas ayer en Madrid. Y eso significa que el acuerdo con CVC está a punto de cerrarse. En breve el Barcelona va a recibir una gran cantidad de dinero para poder fichar. Ahora mirad este vídeo. Cena ayer Alemán con Gil Marín en Madrid. Atención noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que en la cena que tuvieron ayer, Gil Marín con Alemán se cerró un pedazo de fichaje para nuestro querido Barça. Este fichajazo se va a hacer mediante trueque bomba. Los jugadores que van a entrar como trueque en esta gran operación entre Atlético de Madrid y Barcelona son Antoine Griezmann y Des. Y ahora viene lo más interesante. Atención. El crack del Atlético de Madrid que va a fichar por el Barcelona a cambio de Griezmann y Des es... Joao Félix. La misma fuente asegura que la operación final del fichaje de Joao Félix por el Barcelona sería la siguiente. Antoine Griezmann más Dest más 20 millones de euros. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas para la próxima temporada. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.